El que le habla es su servidor, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de esta quejilá, Congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Usted puede consultar la página de internet www.gozoipaz.org y puede usted bajar, copiar y regalar todos los audios, todos los videos, todos los apuntes y regalarlos. Nosotros no hacemos negocio con la palabra de Elohim, la palabra de Dios, la palabra de Elohim. El tema del día de hoy es Yom Teruah. Yom quiere decir día, Teruah, trompetas. Es la fiesta de las trompetas, es una moadín, es una fiesta. Y quiero ser claro en esto que Yom Teruah no es Ros Hashanah. Ros quiere decir cabeza, Hashanah, cabeza de año, digamos. No es la cabeza del año. Eso lo cambió el consejo rabínico, pero lo que dice Hashem, Yahweh, es otra cosa. Vamos a Shemot, Éxodo 12, verso 2. Éxodo 12, 2. Entonces tú vas a encontrar que en los calendarios, generalmente, dice Yom Teruah o Ros Hashanah, pero en realidad no es el principio del año. El principio del año es el mes de Abif, en Pesach, la primera fiesta. En Éxodo 12, 2 dice, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. A ver, todos el dos hermanos. Amén. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. ¿Cómo podemos entonces comprobar que realmente Ros Hashanah es en este mes de Pesach? Es decir, en el mes de Pesach, más bien. Porque en el verso 3 dice, habla a toda la quejila, la congregación de Israel, diciendo, en el día al día de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Y sigue ministrando el Eterno sobre Pesach. Y Pesach cae en primavera, no en Tirri, que corresponde a septiembre. El verso 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará, perdón, toda la congregación del pueblo de Israel, entre las dos tardes. Entonces el calendario para Yahweh es de tarde a tarde. Hecha esta aclaración, es importante recalcar que no es Ros Hashanah Yonteruah, sino Aviv, que quiere decir primavera, cuando es la fiesta de Pesach. Ahora, en esta fiesta de Yonteruah, que ya se aproxima, se lee el Salmo 47, vamos para allá. Independientemente de que se está en los días de Teshuvah, se lee el Salmo 47. Yo lo voy a leer todo para que quede grabado. Salmo 47, Tejilin 47 dice, Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Elohim con voz de júbilo. Entonces, tú estabas cumpliendo una misma, un mandamiento, que está en la Tanaj, en la Biblia, en la Tanaj, y es que hay que batir las manos, aplaudir al Padre Eterno. En algunas denominaciones cristianas dicen que eso es una abominación, que no se debe de aplaudir a Dios, así dicen. Pero la Biblia dice otra cosa, la Biblia dice que sí se debe de aplaudir. Entonces, ¿te das cuenta que son ligaduras de religiosidad, las que muchas veces tiene la gente? Dice el Pazuk 2, Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Yaacov, al cual amó. Subió Elohim con júbilo, Yahweh con sonido de shofar. Cantad a Yahweh, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Elohim es el Rey de toda la Tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Elohim sobre las naciones, y se sentó Elohim sobre su santo trono. Eso es en Jerusalén. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Elohim de Abraham, porque de Elohim son los escudos de la Tierra, Él es muy exaltado. Entonces, este Salmo se lee en Yonterúa. Ahora, vamos a ir a Génesis para que nuestros hermanos que son nuevos en esta congregación, en esta kegila, entiendan por qué vamos a celebrar la fiesta de Yonterúa. La fiesta de Yonterúa tiene un profundo, digamos, sentido con lo que es las bodas de Yahshua. Vamos a ir a Génesis 2, Bereshit 2, 21. En Génesis, en Bereshit 2, 21. ¿Quién lo tiene, mis amados? Entonces Yahweh, Elohim, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Sí lo leíste? Aleluya. Ahora, Yahweh hizo que Adán cayera en un profundo sueño. Ahora, en la Biblia, sueño es sinónimo de muerte. En la Biblia, en la Tanaj, sueño es sinónimo de qué? De muerte. Vamos al libro de Daniel 12, 2. Daniel 12, 2. Esta fiesta de Yonterúa, que ya se aproxima, tú ya la has celebrado con nosotros, pero hay hermanitos que van llegando a la Kejilá, y nosotros tenemos que tener amor para explicarles de qué se tratan las fiestas. Entonces, en los próximos sábados por la tarde estaré ministrando las fiestas. En Daniel 12, 2, dice, si lo tienes, hermano, y muchos de los que duermen, te das cuenta, ahí está la palabra dormir, en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, hemos explicado, y tú lo tienes ahí en el libro de la Kejilá, porque es un resumen de las fiestas, que al extraer la costilla, Yahweh, al extraer la costilla de Adán, requería que derramara sangre. Entonces, esa es la imagen de que Yahshua, Hamashiach, sería traspasado en su costado. Vamos a Juan 19, 34. Juan, Yohanan, 19, 34. Ve anotando las citas. Yo quiero que todos sepan lo que es esta fiesta para que tú me ayudes a ministrar a los que vayan llegando. Qué bueno que estás acá, hermano, hermana. En Juan 19, 34, cuando lo tengan, me dicen, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. así que de Yahweh, pongan mucha atención, de la costilla de Adán, creó, hizo a Eva. ¿Está claro? ¿Cuántos hay acá? Ahora, con la muerte de Yahshua, Hamashiach, y su resurrección, Yahweh, quien es el mismo Elohim, creó la Kejila, la novia. Entonces, Yahweh hizo la novia y esposa y esposa de Adán, sacándole la costilla y derramando sangre. Y lo mismo, Yahshua Hamashiach, al ser traspasado, estando en la cruz, en el madero, en el Gólgota, un soldado romano, eso ya lo hemos ministrado en Pesach, le traspasó. Hemos hecho un estudio exhaustivo sobre lo que es médicamente traspasar el costado de Yahshua. El lanzazo, por el tipo de lanza que existía en aquel entonces, utilizaban los soldados del Imperio Romano, era una lanza muy puntiaguda y por la altura, no voy a entrar en detalles que tenía el madero, la cruz, por así decirlo, la lanza tuvo que haber penetrado entre el octavo y el noveno espacio intercostal. Tuvo que haber entrado así, en esa dirección. Y entonces, sale agua, porque el agua es sinónimo de la palabra del Eterno, de la Torah, pero sale también físicamente agua, porque ya no había sangre. Es decir, que la sangre que salió del costado, es la sangre que fue a caer al arca de la alianza. Ese es otro estudio más profundo. Ahora, ya no había que hacer más expiación por los pecados entonces. Al traspasar el pericardio, que es la capa que rodea el corazón, y al entrar en el miocardio, que es la capa que está en medio, y el endocardio, endo, internamente del corazón, se acumula agua cuando la persona está bajo un sufrimiento terrible. Esa es una explicación médica. Cuando una persona es, por ejemplo, vamos a suponer que sufre unas quemaduras de tercer grado y está muy grave, etcétera, etcétera, acumula agua ahí, en esa zona del corazón. Entonces, Yahshua HaMashiach, no quiero entrar en detalles, nuestro gran amor, nuestro gran Señor, nuestro gran Adón, sufrió muchísimo. Y entonces viene un derrame que se llama derrame pericárdico. Eso es medicina. Entonces, para los escépticos que no creen en estas cosas, se los podemos explicar también médicamente. Al entrar la lanza, lógico, sale la sangre que quedaba porque Él vertió hasta la última gota de su sangre bendita. Alabado Yahshua HaMashiach. Y he ministrado esto también, es importante, no importa que nos llevamos un poquito más. La sangre del bebé nunca se mezcla con la sangre de la mamá. La sangre, el tipo de sangre del bebé siempre será del tipo del papá, jamás de la mamá. Entonces, si el papá, un ejemplo, el papá es O positivo y la mamá es A positivo, es un ejemplo. El niño o niña jamás saldrá con el tipo A de la mamá, siempre saldrá con el del papá. Ahora, por eso esto refuta también lo que piensa la católica romana de que nosotros dicen ellos fuimos redimidos con la sangre de María. Eso es una abominación, eso no existe. Porque la sangre del niño no se mezcla con la sangre de la mamá, primer lugar. Segundo lugar, tenía que ser una sangre divina, no humana, para poder redimir al mundo entero de sus pecados. ¿Queda claro? Entonces, a veces se cometen abominaciones porque no se saben estas cosas. La sangre, entonces vuelvo a repetir, no se mezcla y todo, cómo se nutre el bebé, el bebé no se nutre por sangre, sino se nutre por un intercambio, lo he explicado ya, de la placenta y aquí entra la química y la física, etcétera. Lo que es osmosis, el paso de una sustancia de mayor concentración a una de menor concentración por medio de una membrana permeable o semipermeable. Entonces, por medio de la placenta van a estar pasando los nutrientes pero no se mezclan las sangres. No quiero entrar en más detalles, algún día voy a platicar más sobre eso. Ahora, la boda del Mesías, si quieres ponerle como subtítulo, que es en Yon Teruah, tiene que ver, en Shavuot fue la propuesta del matrimonio, la propuesta del matrimonio, en Shavuot. Pero en Yon Teruah es las bodas del cordero, las bodas. Ahora, vamos al libro de Oseas, en el libro de Oseas vamos a encontrar que Yahshua Hamashiach le propone solamente, se va a casar solamente con Israel, no se va a casar con nadie más. Entonces, para casarse con el Dios de Israel, hay que venir al Dios de Israel, hay que ser israelita, aunque seas mexicano, tienes la nacionalidad israelita espiritualmente, eso dice la Biblia. En Oseas 2 verso 19, Oseas 2 verso 19, ¿quién tiene Oseas 2 verso 19, hermanos? dice, y te desposaré, me casaré, te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en juicio, en justicia, juicio, benignidad, y rajamín, misericordia. ¿A quién le está hablando aquí? Yahweh, quien es Yahshua, a Israel. Cuando dicen entonces los cristianos y los cuales los bendecimos y queremos que conozcan la verdad que no se casa con la iglesia cristiana que jamás le propuso matrimonio a la iglesia cristiana es porque está en la Biblia. Le propuso matrimonio a Israel nada más. Cuando Moshe, Moisés baja con las tablas, ya estaba firmado el Ketubach y hoy te vamos a entrar a ese detalle que es el contrato matrimonial para casarse con su pueblo Israel. Nunca con la iglesia cristiana nunca con una denominación que no quiere guardar nada de los mandamientos del ojín como es el Shabbat sino que violan ese mandamiento y guardan el domingo y aún así dicen que se van a casar. No. Queremos desengañarlos de una sola vez y lo hacemos con mucho amor. Yahweh propuso matrimonio a Israel. Yahshua se casa con Israel pero al ver la abominación del becerro de oro Moshe y eso ya es un estudio de una parasha que ya se dio y los hermanos también lo ha compartido rompe las tablas Moshe Moisés porque las tablas eran divinas pero al ver el pecado se convirtieron en tablas reales eso existió y no las aguantó Moshe pero las aventó por dos cosas uno por los celos los celos santos porque existe un celo santo como cuando Yahshua agarra el látigo y quita a todos los vendedores del templo que no haría ahora con todos los pastores que hacen negocio con la palabra de Dios de Elohim pero en fin el celo santo que sintió Moshe hizo que rompieran las tablas pero al mismo tiempo se convirtieron en tablas en piedra tal cual entonces no aguantó el peso y tuvo que romperlas eso no tiene nada que ver con Kabbalah hay cosas muy profundas en la Torah y no tiene nada que ver con Kabbalah entonces Yahshua se casa con Israel ahora para venir al Dios de Israel quiero que vayamos a Efesios y vamos a explicarle a nuestros hermanos que van llegando a esta congregación y que son bienvenidos y usted que amablemente nos escuche a través de este audio o bien por internet en Efesios 2.12 dice lo siguiente en aquel tiempo estabais sin Mashiach Yahshua alejados como dice de la ciudadanía de Israel le está hablando a los Efesios Éfeso y ajenos a los pactos de la promesa entre ellos la circuncisión la brimila que no ha pasado sin esperanza y sin elohim en el mundo entonces para casarse con el Mesías Yahshua hay que tener la ciudadanía de Israel pero no me refiero a tener el papel eso es espiritual espiritual cuando es uno sellado por el Ruach conocido conocido como Espíritu Santo ahora para casarse para casarse hay ciertas condiciones en la Torah número uno elección de la novia y entonces Yahweh eligió a Israel y eso lo encontramos en Éxodo 19 verso 5 ustedes son mi precial tesoro si guardan todos mis mitbots esa es la elección de la novia la propuesta el que tú bajas ahora en Génesis en Bereshit 24 y de eso voy a explicar después que cuando se hace un juramento en el nombre de Yahweh hay que cumplirlo ese es otro estudio miren si se puede jurar en el nombre de Yahweh lo que no se debe hacer es jurar falsamente como lo podemos demostrar aquí en Génesis en Bereshit 24 Abraham está buscando no novia sino esposa para Isaac y entonces dice el verso 1 era Abraham ya viejo y bien avanzado en años y Yahweh había bendecido a Abraham en todo y dijo a Abraham a un criado suyo el más viejo de su casa que era el que gobernaba en todo lo que tenía pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Yahweh o sea te haré jurar por Yahweh entonces si se puede jurar por Yahweh pero hay que cumplir todo lo que se jure porque si no caen mandiciones ese es un tema muy hermoso muy profundo que vamos a dar dentro de poquito el ojim de los cielos y el ojim de la tierra que no tomarás para mi para mi hijo perdón mujer de las hijas de los cananeos porque ellos eran totalmente promiscuos eso está en Levítico 18 entre los cuales yo habito dice el verso 4 sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac entonces en una boda israelita en una boda judía el novio y la novia tienen que conocer perfectamente bien estas condiciones que no pueden casarse en yugo desigual que no puede casarse un creyente con un incrédulo porque que comunión hay la luz con las tinieblas y eso ya lo ministramos en temas pasados porque se cae bajo maldición entonces deben ser creyentes pero fíjense muy bien lo que voy a ministrar durante muchos años la iglesia cristiana siempre ha afirmado bueno tú como cristiano no te puedes casar con uno que no crea en cristo no de eso no está hablando la biblia la tanaj la torah la torah la torah está hablando de bene israel nada más de bene israel de gente que ame a Yahweh con todo su corazón su alma su fuerza su mente y lógico que guarde los mitbots entre ellos el shabbat y las fiestas no está hablando de dominguiar no está hablando de eso la biblia no está hablando de eso cuando un cristiano se casa con una gente que no es cristiano es lo mismo perdónenme la expresión no quiero que se molesten los que escuchan este audio pero es lo mismo porque no se están cumpliendo los mandamientos ni uno ni otro están cumpliendo los mandamientos del elohim de israel porque ninguno de los dos está guardando el shabbat nada más con el con el mandamiento del shabbat ahora como número dos entonces decíamos como número uno uno se elige a la novia como número dos se establece el precio de la novia mojar en hebreo mojar toda novia tiene un precio no me refiero que en cuanto comprarla por eso se lee Bereshit 24 porque el sirviente de Abraham no llegó con las manos vacías llegó con muchos regalos para quien para quien a ver alguien con voz fuerte para quien para Rebeca llegó con muchos regalos para Rebeca entonces si tú te vas a casar le tienes que ofrecer regalos a la novia aleluya los vete preparando trabaja mucho primera de Pedro primera de Kefas hermanos si se hacen las cosas conforme la Torá tendrás bendición del cielo amén ahora entiendo tantas cosas ahora entiendo tantas cosas bendito Yahshua Hamashia te voy a contar algo pero no lo quiero contar para vanagloria te voy a contar algo muy hermoso que a mi me pasó y yo siento que por eso bendito es un hombre yo llegué con el anillo de compromiso para mi novia mi esposa Leti le compré su vestido de novia no que el padrinito como que el padrinito le compré su vestido de novia este va a ser tu vestido de novia todo pagué la fiesta completa aunque no conocía yo del eterno no busqué que a ver que me ayuden como que me ayuden si se entiende ahora entiendo tantas cosas bendito es Yahshua Hamashia él no se equivoca yo no sabía de Torah pero estaba yo guardando la Torah amén no lo digo para vanagloria analiza tú que te vas a casar si estás buscando que te ayuden hasta en el peinado de la novia primera de Kefas primera de Pedro en primera de Pedro 1 18 y 19 sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Yahshua como de un cordero sin mancha y sin contaminación entonces el precio de la novia el precio de la novia tú hermano hermana que te vas a casar con Yahshua yo que voy a casar con Yahshua fue que él derramara su sangre preciosa aleluya amén ese fue el precio número 3 los novios hacen un compromiso matrimonial ya existe el compromiso es decir el contrato pero no viven juntos no viven juntos no viven juntos actualmente la humanidad está bien perdida en el pecado fornican hacen esto hacen el otro y después se casan pero no no es no tienen bendición igual no es lo mismo entonces tú que ya conoces ahora de la Torah haz las cosas bien y tendrás bendición del cielo Jeremíahu Jeremías 2 verso 2 Jeremías 2 verso 2 desde el verso 1 podemos leer ¿quién lo tiene hermanos? vino a mi palabra de Yahweh diciendo anda y clama a los oídos de Yerushalayim diciendo así dice Yahweh me he acordado de ti de la fidelidad de tu juventud del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto en tierra no sembrada ahora ¿a quién le está hablando aquí? la iglesia cristiana ni siquiera había nacido no habían nacido las denominaciones no había nacido la católica romana no había nacido nada de eso le está hablando a Israel nada más a Israel se casa con Israel entonces si tú te quieres casar con Israel con perdón con Yahshua tienes que venir al Dios de Israel si no no te casas no se casa recuerden Oseas 2.19 contigo me desposaré contigo no le está hablando a nadie más solamente a Israel número 4 se redacta un documento que se llama Ketubach y en ese documento va como inciso a el precio de la novia que ya sabemos que fue la sangre de Mashiach Yahshua número inciso B las promesas del novio inciso C los derechos de la novia entonces dentro de poco vamos a tener bodas acá y por eso se les va administrando a los hermanos que hagan las cosas como se deben de hacer ¿amen? el silencio entonces el inciso A es el precio de la novia el inciso B las promesas del novio y el C los derechos de la novia ahora quiero que vayamos a segunda de Corintios capítulo 1 segunda de Corintios segunda de Corintios porque si no no se puede uno casar si no tiene uno el dinero para casarse mejor ni casarse es decir se va a estar buscando ayuda para todo no somos escucha bien somos Bené Israel salimos del mundo y su concupiscencia una de las cosas mundanas es estar pidiendo ayuda a todo mundo a ver ¿quién me ayuda para casarme? ¿cómo? ¿cómo es eso? yo no entiendo eso nunca lo entendí por eso no lo hice ni de Goyim todos los que se vayan a casar tienes que trabajar muy duro y proveer todo segunda de Corintios a ver voy a hacer un paréntesis a ver en el mundo en el mundo dicen el papá de la novia es el que paga todo ¿dicen eso en el mundo? ¿cuántos hay acá? el papá de la novia es el que paga todo ¿sí? ¿en el mundo es así? no tengas miedo ¿sí o no? ¿sí o no? es al revés en la Torah es al revés ¿cómo que el papá de la novia? o sea la novia no en la Torah el novio tiene que poner todo Yahshua puso todo ¿quién entendió? y la gente tan lista tan inteligente unas orejotas cabezones no entienden nada no lo estoy diciendo a ustedes a la gente de allá afuera dicen ah entonces sí a nosotros nos toca el gas sí usted está poniendo la novia tiene usted que poner todo el banquete el win todo ah pues está bien ahí está soltando pero es una bora de gollín no sirve para nada por eso acaban como acaban ¿quién entiende? Yahshua pagó todo repite conmigo Yahshua pagó todo hasta la última gota de sangre ya lo vimos ahora si tú empiezas a pedir ayuda eso es mundano eso es pagano eso es del diablo está siguiendo todavía las enseñanzas de Roma egipcias mundanas entonces si te vas a casar tienes que ponerle todo papito aleluya peleate con el eterno entonces segunda de corintios capítulo 1 verso 20 porque todas las promesas de Elohim son en el sí en el omen por medio de nosotros para gloria de Elohim las promesas las promesas para la boda entonces el precio ya lo vimos como inciso A el precio fue la sangre de Mashiach las promesas las tienes aquí en segunda de corintios capítulo 1 verso 20 vamos bien inciso B ahora en los derechos de la novia entran muchísimas cosas que vamos a ir dando con calma número 5 la novia debe ser de su aprobación del padre debe ser de aprobación del padre Jeremías 2 2 lo acabamos de leer él se acordó de esa viajad comunión que tuvo con Israel en el desierto entonces le propone matrimonio una vez más a pesar de que había sido infiel con el becerro de oro porque él es bueno Israel aceptó la propuesta vamos a Shemot Éxodo deja de bostezarte estoy viendo hasta las anginas Éxodo 24 denle un pellizco para que se despierte Éxodo 24 a lo mejor estás cansado porque luego empiezan a reprender espíritus de sueño y no lo que tienes es un sueño que no se lo aguanta Éxodo 24 quién lo tiene verso 3 y Moshe vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh y todas las leyes y todo el pueblo respondió a una voz y dijo haremos todas las palabras que Yahweh ha dicho entonces Israel aceptó la propuesta de matrimonio aquí aquí cuando hizo haremos todo lo que él va a decir o lo que él ha dicho ahora vamos a deuteronomio de Barín 30 30 de Barín 30 verso 12 al 14 es muy importante dice así la palabra del Eterno en deuteronomio 30 12 12 al 14 no está en el cielo para que diga para que digas quien subirá por nosotros al cielo y nos lo hará traer y nos lo hará oír para que lo cumplamos está hablando de los mandamientos de los midbots ni está ni está al otro del lado del mar para que digas quien pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos porque muy cerca de está a ti la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas aleluya para que la cumplas la palabra ahora fíjate muy bien cuando en el cristianismo dicen aceptas a Cristo que eso no está en la biblia si, si lo acepto ah bueno entonces pronuncia esta oración que si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca que es el Señor serás salvo si pero antes están estos versículos y eso ya lo hemos demostrado vamos a romanos 10 vamos a romanos 10 romanos 10 verso 8 en romanos 10 verso 8 dice lo siguiente mas que dice cerca de ti está la palabra te das cuenta es lo que acabamos de leer en la Torah ¿cuántos dicen omé? mas que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares ah si ahí está con tu boca que Yahshua es el Señor Adón y creyeras en tu corazón que el ojín lo levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado entonces para creer en Yahshua hay que saber primero Torah si no se está hablando de un Dios romano y Yahshua no tiene nada que ver con un Dios romano aquí te está refiriendo a la Torah a cumplir los mandamientos entonces pongan mucha atención ¿cuántos hay acá? para que tú y yo nos casemos con Yahshua lo primero es guardar los mandamientos ahí lo tienes lo acabas de ver con tus propios ojos pero si tú no guardas bien los mandamientos no te casas Yahshua no se puede casar con un Gojín porque él es judío él es divino y no hay mezcla él tiene que casarse con una novia israelita no pagana no dominguera no reguetonera no salsera no mariachera no navideña israelita alábale si puedes hermano aleluya así es mi amado y claro que si puedes porque estás guardando la Torah al menos para los que aman la Torah toda 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 vamos para que tú veas Hebreos 5 9 y para nuestros nuestros nuevos hermanos y las personas que están escuchando este audio en Hebreos 5 9 dice y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen a ver vamos a esperar que todos busquen ese pasú ya lo hemos leído pero quiero que todos lo tengan sobre todo nuestros hermanos que son nuevecitos en esta quejilá y usted que está escuchando tan amablemente por este audio quien tiene Hebreos 5 9 a ver todos una sola voz o men y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y entonces hay que guardar los mandamientos los que no le obedecen no se casan porque la salvación tiene que ver con las bodas aleluya ahora es muy importante que al Yahshua Hamashia a Yahweh comprometerse con Israel hay regalos regalos a la novia regalos a la novia entonces los regalos de la novia es la salvación anótalo tal cual porque la salvación no te cuesta es gratis pero hay que obedecer no se puede decir crece en Cristo si ya eres salvo y la gente sigue viviendo como perros perdóname la expresión pero yo tengo he conocido mucha gente así esa gente no es salva se le está engañando y se va a ir al mismo infierno que si existe el infierno entonces para que se vaya al cielo para que se case tiene que obedecer a Yahshua y una de las condiciones es la santidad no pecar y guardar los mandamientos de Elohim Yahweh entonces los regalos que se dan a la novia es la salvación pero también él es bueno y regala más cosas vamos a Efesios 4 11 y entonces él primero al morir desciende a la tierra después sube al cielo eso ya lo hemos ministrado y en el 11 dice Efesios 4 11 y él mismo constituyó a unos Shaliah eso es lo correcto no apóstol Shaliah a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros esos son los regalos que dio a su novia a su quejilá a su quejilá entonces cuando tú oigas el evangelista fulano y unos letrerotes va a venir al estadio de béisbol de Orizaba se yenda ¿no? vas a guardar el culto el domingo todos gritan si vas a tus hijitos van a la escuela dominical si es evangelista de otra cosa menos de Yahshua los evangelistas de Yahshua anunciamos que se guarda el Shabbat y las fiestas Baruch Hashem Yahweh ahora número 7 se comparte una copa se comparte una copa y vamos al pacto que hizo con Jeremia perdón en Jeremia perdón con la casa de Judá y la casa de Israel Jeremías 31 31 al 33 Jeremías 31 Jeremia 31 a eso vamos a venir a la fiesta de John Terúa quiero aclarar para nuestros hermanos nuevecitos que esa fiesta no es la de las carpas acá afuera con la danza no esa fiesta que estoy hablando es antes antes amén de la fiesta de las trompetas van a subir aquí los hermanos baltoqueas y van a dar cien toquidos alabado es Yahshua Hamashiah Jeremías 31 31 hay aquí que vienen días dice Yahweh en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá a donde está aquí la iglesia cristiana no aparece no aparece no está 32 no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos dice Yahweh pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice Yahweh daré mi ley mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por el ojín y ellos serán por pueblo esta es la restauración que está habiendo ahorita esta es la restauración a eso se refiere este pasú ahora la copa vamos a ir a Lucas 22 esa copa que se bebe tiene mucho que ver con la el vino que ya en la boda pasada abajo de la jupá o chupá darles vino a los novios eso es el recordatorio del pacto que hizo Yahweh Yahshua Hamashiach Lucas 22 20 Lucas 22 20 de igual manera después que hubo senado tomó la copa diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre en mi sangre el precio de la novia que por vosotros se derrama a ver los que tienen concordancia a donde te remite esto Jeremías 31 y Éxodo 24 siempre todo lo que hizo Yahshua Hamashiach tiene que ver con el antiguo con la Torah porque eres la ley es la Torah viviente entonces cuando uno lee el Brit Javashah el nuevo pacto todo todo absolutamente todo te remite al antiguo todo entonces voy a volver a ministrar esto algunos pastores cristianos me han dicho esto el antiguo pacto ya no es para mi ya no es para ti no ya no es para ti no ya no es para mi el antiguo pacto ya no es para mi entonces arráncalo de tu Biblia y tíralo a la basura no puedo hacer eso mira pastorcito no puedes hacer eso porque ahí está el diezmo entonces agarras el diezmo que es el único mandamiento que quieres guardar porque te conviene y lo demás lo escupes pero el Eterno te va a vomitar entonces hay que guardar toda la Biblia alabado es Yahshua Hamashiach ahora vamos ahí a Éxodo 24 todo lo que hizo Yahshua tiene que ver con el antiguo Éxodo 24 en el 6 al 8 24 6 al 8 dice y Moshe tomó la mitad de la sangre la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo el cual dijo haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos entonces Moshe tomó la sangre y rozó sobre el pueblo y dijo he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas sobre todas estas cosas ahora fíjense muy bien al morir Yahshua Hamashiach ya no hay esos sacrificios nosotros somos mesiánicos vení Israel mesiánicos creemos en el Mesías en el único Mesías Yahshua es su nombre los sacrificios ya no tienen razón de ser él pagó con su sangre bendita ahora número 8 Mikbah o Mikbe es con K es M I K B chica o B la biodental como quieras A Mikbe o Mikbah es la inmersión en agua para la purificación de la novia para la purificación de la novia fíjate muy bien lo que estoy ministrando por favor fíjate muy bien para que después tú me ayudes a explicarle a otros hermanitos que vayan llegando la Mikbah el Mikbe es lo que se ha conocido como bautismo fíjate muy bien las denominaciones cristianas y a usted que es cristiano que está escuchando este audio le invito a que reflexione y se lo digo en el amor de Yahshua sin hipocresía las denominaciones cristianas toman algo del antiguo como es el bautismo pero el bautismo se llama Mikbe y eso es para que se case la novia ahora la novia es Israel entonces no de nada sirve un chapuzón en agua en el nombre de Cristo y guardar el domingo y guardar la navidad y no guardar las fiestas de Yahweh no guardar el Shabbat eso nada más fue un remojón nada más no sirvió para nada entonces la Mikbah o el Mikbe el Tebilá o Tebilot para bautismos en plural por así decirlo es para casarse con Yahshua si se entendió hermanos ¿cuántos se entendieron? ahora vamos a Ezequiel Ezequiel la purificación de la novia Ezequiel 16 y eso no ha pasado ahora Yahshua hay muchas cosas que vamos a meditar después sobre el Tebilá porque el Tebilá tiene muchas ramificaciones Yahshua con quien se casa si él es el novio y porque entonces él se bautizó pero vamos a Ezequiel 16 8 y 9 si lo tienes y pasé yo otra vez junto a ti y te miré y aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti manto pongan atención acá talit 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 si se entiende el manto de oración el manto y extendí mi manto que precioso aleluya a ver permíteme hacer una una aclaración tú crees que Yahshua Hamashiach siendo lógico divino él es Elohim siendo judío va a extender su manto sobre una gentil pagana no solamente sobre su novia Israel aleluya y pasé yo otra vez dice junto a ti te miré y aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo dice Yahweh el Adón y fuiste mía está hablando a su novia Israel aquí la iglesia cristiana ni siquiera había nacido ni siquiera había nacido ahora como número 9 el novio regresa a la casa de su padre y prepara el aposento nupcial entonces vamos a Yohanan 14 entonces hermano cuando vengas a la fiesta no vengas nada más por inercia nos voy a comer pan y vino y parece que va a haber danza y nos vamos a gozar no tienes que saber a que vienes nos vamos a casar con Yahshua recuerda Shavuot es la propuesta de matrimonio el derramamiento del Ruah HaKodesh pero las bodas en Yon Terua Juan 14 1 al 3 no se turbe vuestro corazón creéis en el ojín creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo los hubiera dicho voy pues a preparar el lugar para vosotros y si me fuera y os preparara el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy también vosotros también estéis bendito es Yahshua HaMashiach en Israel entonces el novio le dice a su papá papá me quiero casar ¿quién es tu novia? le presenta o a la no novia la novia no existe en la Torah ella ella es con la que me quiero casar debe ser de aprobación del papá entonces el papá tiene que decir prepara un aposento para ella no puedes llevarla donde quiera ya hemos ministrado en temas anteriores que hace un cuarto vamos a poner llega el papá inspecciona te falta la cocina te falta la sala te falta el baño es un decir sí papá regresa el papá del novio del futuro esposo y ya tienes listo sí papá ya construí esto y esto pero te falta esto te falta el otro sí papá y sigue construyendo trabajando trabajando honradamente ya después que tiene todo ya tienes preparado todo sí papá ahora sí ya ve y tráela cásate ese tiempo está así de cortito y Ashwa viene pronto aleluya ahora la novia como número 10 es consagrada y separada consagrada y separada Marcos este tema es mucho más extenso pero lo estoy haciendo un poquito ligerito para nuestros hermanos que van aprendiendo aquí y que muchos hermanos están escribiendo de otros países que quieren aprender las fiestas después vamos a profundizar Marcos 13 verso 32 Marcos 13 verso 32 al 37 pero de aquel día y de la hora nadie sabe ni aún los malajín los ángeles que están en el cielo ni el hijo sino el padre mirad velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero mandó que velase velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el adón de la casa sea al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana pero que cuando venga de repente no os halle durmiendo y lo que vosotros y lo que a vosotros digo perdón a todos lo digo velad ahora no quiero extenderme más pero en Matiyahu 25 están las vírgenes prudentes y tienes que tener tu vela encendida y eso significa que tengas el fuego del bendito Ruach HaKodesh para que te cases conclusión la fiesta de Yonterua o fiesta de las trompetas no es Rosh Hashanah Rosh Hashanah cabeza de año es en Aviv que significa en hebreo primavera en español y tiene que ver con la fiesta de Pesach tú mismo lo acabas de ver en Shemot Éxodo 12 verso 2 segundo Adán tuvo que ser tuvo que adormecerlo Hashem Yahweh para sacar la costilla de ahí crear a Eva su novia su esposa para que naciera la quejila mesiánica la quejila mesiánica tuvo que morir Yahshua Hamashi y ahí es el precio se dan regalos a la novia promesas a la novia y todo hay que cumplirlo en el bendito nombre de Yahweh la fiesta de las trompetas es la anticipación de la venida de Yahshua Hamashiach a la tierra en el día de Yom Kippur los primeros está la fiesta de Yom Terua viene Yom Kippur que nos ponemos a cuenta con el eterno y después viene la fiesta de Sukkot voy a volver a repetir Yom Terua para estas últimas fiestas Yom Terua que coincide con un Rosh Kodesh Yom Terua la fiesta o la reconciliación de Yom Kippur y Sukkot o la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas esa fiesta esa es la que vamos a hacer aquí afuera y vamos a poner carpas y vamos a lanzarle al eterno y se va a hacer una cabaña bien bonita para recordar como vivieron y eso lo voy a administrar si el eterno lo permite en 15 días como vieron Abraham y Jacob Moshe David como vivieron nuestros antepasados cuando salieron de Misraín de Egipto cuando tú vengas a la fiesta de Yom Terua hermano hermana que por cierto va a caer en un Shabbat entonces triple fiesta Shabbat Rosh Kodesh Yom Terua y cuando tú escuches el sonido del Shofar porque el Shofar ya lo más ministrado se escucha con el alma tu alma se va a estremecer porque va a estarte recordando que ya viene Mashiach Yahshua primero va a venir un falso Mesías el anti Mashiach después verá vendrá el verdadero Mesías Yahshua y entonces nos casamos con él aleluya ahora estás preparado no contestes ahí está toda la información estás preparado número uno vives en santidad número dos lógico estás guardando los Midbots de Yahweh porque si no los guardas no te casas para que te voy a engañar ahí lo dice muy en claro hay que guardar todo lo que Yahweh ha dicho lo haremos estás guardando el Shabbat activa tu fe y guarda el Shabbat el Eterno te va a bendecir no te va a faltar nada no seas temeroso hay que guardar no solamente el Shabbat sino las fiestas del Padre Eterno hay que guardar de todo hay que guardarnos de toda tentación de ojos de manos de pies todo en santidad porque en primera de tesoro en ciencias 5.23 dice guardaos guardaos irreprensibles en espíritu en alma y en cuerpo ¿para quién? para la venida de Yahshua Hamashiach entonces es muy conveniente que tú entiendas que se casa Yahshua nada más y única y exclusivamente con Israel entonces para casarse con Yahshua hay que venir al Dios de Israel al Elohim de Israel y cumplir lo que Él dice no lo que diga cualquier otra persona no doctrinas de hombres no tradiciones de hombres entonces este precioso grupo porque el Eterno me ha puesto aquí como pastor con una gran responsabilidad no contestes estás preparado no contestes estás preparado para las bodas porque las bodas ya están así este grupo estás preparado no contestes estás preparado porque las bodas ya están así y billones de seres humanos no se casan solamente un remanente Romanos 9.27 un remanente lógico de la casa de Israel la casa de Judá un remanente nada más estás en la lista tu nombre está escrito en el libro de la vida quiero que sepas el engaño tan terrible cuando a una persona se le dice aceptas a Cristo si ya eres salvo mira ahorita hay fiesta en el cielo y tu nombre está escrito con letras de oro y el otro se siente con un orgullo con letras de oro ahí está mi nombre con letras de oro si ahí está tu nombre ya y ángeles están danzando tú crees eso que mentira satánica eso no es cierto hay que obedecerle a él se entiende lo que están danzando son demonios pues dicen ya tenemos a otro es delicada la cosa hermanos así es que tú sé consciente de que eres bené Israel y no te salgas de la Torah de las manos benditas de Yahshua HaMashiach para que te cases y que el Eterno les bendiga y les guarde a todos las maturas y Gracias por ver el video.